Al menos 20 personas entre varones y mujeres fueron intervenidas sin fragante y consumiendo alcohol y desacatando los conocidos protocolos de bioseguridad en el interior de un local clandestino. Serenos y policías ingresaron al antro y sorprendieron a los irresponsables sujetos en estado de ebriedad y junto a féminas quienes cumplían el rol de damas de compañía. Las cajas de cerveza y botellas vacías acompañaban la escena. La intervención se produjo en el local La Barcada, ubicado en la intersección de la Prolongación Alfonso Ugarte y la Avenida Aviación en los alrededores del centro de Chimbote. Entre tanto, en Huaraz también fueron intervenidos jóvenes entre varones y mujeres que participaban de una fiesta COVID el sábado pasado, los mismos que fueron interceptados por la policía de la comisaría de Taglián. Tenemos que visitar a la policía de Taglián. Ha realizado un operativo por 8 de marzo, que usted no sabe todo, no se nos dio cuenta, han detectado una fiesta COVID, ¿no? Entonces, en la cual se han detenido 51 menores de edad, ¿correcto? Entonces, se ha hecho la entrega de las actas y próximamente seguro se va a comunicar a sus padres, se van a hacer el seguimiento. Ojalá que sea una conducta esporádica y no sea reiterada. Entonces, la policía está al tanto, ¿no? Felicitarle a los miembros de Taglián que habían tenido esa comunicación y una paciente de seguimiento han hecho esa intervención y un poco también están tratando de hacer cumplir, ¿no? El aislamiento social. Hemos visto, no en ese lugar, sino en otros lados, se nos ha comunicado que se está llevando a cabo, sino que cuando íbamos siempre había alguien que le avisaba, que comunicaba, ¿no? Entonces, en esta oportunidad han hecho una intervención limpiamente y ya prácticamente se han registrado todos estos pasos, ¿no? El día, justo eso ha sucedido el sábado a la noche, ¿no? Prácticamente los miembros se han dedicado a hacer todo este registro y esta actividad a partir de las seis de la tarde hasta ya, pues, altas horas de la noche. Los irresponsables jóvenes fueron trasladados a la comisaría donde fueron convocados sus padres quienes refirieron de conocer que sus hijos participaban de esta fiesta donde el contagio del virus es inminente. El problema ha sido que no se acersonaban los padres, ¿no? Hemos tenido ese problema, pero hemos pasado eso solamente de manera, este, aleatoria, porque usted sabe, para poder tramitar en ese momento no podíamos, este, haber advertido y miren, en alta hora de la noche no podíamos también mantenerlos más allá, ¿no? De esa hora. ¿Gente qué edades oscilaban los menores? ¿Entre 15, 16, 18 años, o no? ¿El porcentaje entre hombres y mujeres cuál había más? Ah, equitativamente, ¿no? Pero sí, era una fiesta, creo, ¿no? ¿Los padres de familia qué decían al no atender de inmediato? Que desconocían, no sabían, ¿no? Que le habían pedido permiso para otra cosa, ¿no? Que supuestamente algunos ya iban a llegar, se iban a ir, ¿no? La fiesta creo ha empezado a las horas de la tarde, ¿no? ¿Había consumo de licor, doctor? Sí, pasa el consumo de licor, ¿no? Bueno, el 70, o también le hacemos el conocimiento a la municipalidad para que también le dé un seguimiento a ese local que habían intervenido. ¿Qué? Verifiquen dónde van sus hijos, en estos días festivos se están organizando fiestas que están originando también mayor aumento de los casos. Ustedes saben que la mayoría de niños son asintomáticos y pueden generarnos estos problemas, ¿no? Entonces que tengan en cuenta ello y que si es reiterada, como hemos localizado de algunos padres reiterada su conducta, se le va a comunicar ya al juzgado y ya pues el juzgado tomará otras acciones con respecto a qué tipo de cuidado están brindando a sus menores y seguridad, ¿no?